bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día hemos cambiado un poco el set si usted se puede dar cuenta atrás de mí está lo que es chalatenango así que vamos a hablar sobre un nuevo tema siempre enfocado a lo que es algunas herramientas de mejora en lo que es la administración de proceso y ahora nos vamos a enfocar es un tema que por cierto algunos me habían consultado y lo vamos a aprovechar este día para hablar sobre lo que se llama los famosos diagramas de pareto vamos a mencionar sobre su concepto y alguna forma la metodología bajo ciertos criterios para que no irle dando forma a la estructura de lo que es los famosos diagramas de pareto y cuál es su fin vamos con el concepto el diagrama de pareto es una gráfica que organiza valores los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor de izquierda a derecha respectivamente este tipo de gráficas asignan un orden de prioridades para toma de decisiones de una organización y determina cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero ese es como uno de los objetivos fundamentales que tienen los diagramas de pareto además también hace visibles los problemas reales que están afectando al alcanzar los objetivos de la empresa y reducir de alguna forma la problemática o lo que está dañando alguna forma el desarrollo de de lo que son los diferentes procesos este es como el objetivo primordial que tienen los diagramas de pareto ahora cómo funcionan cuál es la digamos la estructura que tienen lo que los diagramas de pareto representan en realidad la regla 80 20 es decir que en la mayoría de las situaciones el 80 por ciento de las consecuencias son debido a quien al 20 por ciento de las acciones o el 80 por ciento de los defectos de un producto pueden producirse debido al 20 por ciento de la causa este es como la digamos el concepto principal de lo que hace la analogía de los diagramas de pareto en otras palabras podemos decir que aunque muchos factores contribuyen a una causa son pocos los responsables de dicho resultado estas herramientas aunque posiblemente no son totalmente exactas pero nos dan una base bastante técnica inicial para poder comprender la estructura de los diferentes problemas y comenzarlos a valorizar que es quizás una de las acciones que desarrolla lo que es los diagramas de pareto ahora cómo se desarrollan o cuál es la técnica vamos a explicar una técnica sencilla de unos pasos elementales que hay que considerar para comenzar a fundamentar lo que es el diagrama de pareto como es ella o como lo explicamos de la siguiente forma primero hay que seleccionar el aspecto para analizar o sea qué es lo que la empresa o la organización quiere o quiere quiere determinar que puede ser establecer problemas definir alguna algún criterio específico en el cual puede se está detectando de que hay posibles fallas y por ahí pues sería una de las de las digamos acciones más particulares que hace este método o sea elegir un problema primero segundo agrupar los datos eso lo podemos dividir lo podemos categorizar por categorías y en una tabla de datos ver el número de frecuencias o de ocurrencias de lo de las categorías que hemos establecido que pueden ser fallas problemas o cualquier elemento importante que se considere dentro del análisis que estamos haciendo para el diagrama de pareto además organizar mediante una tabla ya en orden de descendente digamos de frecuencia y se agrega además la frecuencia acumulada que es la suma la suma valga la redundancia acumulada de los valores de su frecuencia y ahí pueden ver que por ejemplo se ha ordenado de mayor a menor y luego en la frecuencia acumulada se van sumando cada frecuencia para cada uno de los ítems establecidos en cada categoría esa es una de una de los de los pasos fundamentales el otro paso es añadir valores porcentuales o sea ya definimos de mayor a menor ya establecimos la frecuencia acumulada y ahora le vamos a agregar un porcentaje como calculamos el porcentaje pues del total de datos o sea el total de frecuencia que vamos a sumar la frecuencia de cada uno de los ítems en cada categoría vamos a dividir la frecuencia individual entre ese total de datos y ese nos va a ir sumando si se envían la tercera columna ahí van representando el porcentaje unitario ese porcentual y al final nos debe dar el valor del 100% esa es como una alternativa la quinta el quinto paso es agregar los porcentajes acumulados así como hicimos con la frecuencia igual hacemos con los con los con los con los porcentajes que hacemos a cada porcentaje unitario le vamos a ir sumando el siguiente al final en la última fila de las categorías nos debe dar 100% y con eso ya terminamos la tabla que nos ayuda a establecer ya el diagrama que es el fin que considera lo que es pareto el diagrama de pareto ya con esta tabla podemos ya hacer el gráfico que es el último paso este que se llama construcción del diagrama de pareto con esos datos ya podemos establecer las barras hacemos un gráfico de barra y a partir de ello pues podrían pueden ver ustedes en pantalla la ya la estructura si se fijan la barra son las frecuencias individuales vea de mayor a menor y la línea es la el valor acumulado que se va dando y al lado izquierdo se representa la unidad y al lado derecho los valores porcentuales que hacemos o cuál es la idea de esto como la relación se llama 80 20 vamos a ver que el 80 por ciento nos va a generar nada más por algunas causas esa es la relación que se establece y que nos ayuda a diagramar este método que se llama diagrama de pareto creo que con esto hemos tratado de hacer una explicación breve vamos a tratar de hacer el próximo vídeo ya un caso con datos para que ustedes puedan ver cómo se hace el proceso y a poderlo implantar en las organizaciones que es una de las herramientas considero bastante importante para analizar problemas bueno en parte espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like compartirlo con otras personas pero además darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo acuérdense que estamos que vemos lo que son varias temas entre ellos la asesoría empresarial como este caso la asesoría educativa el día viernes que nos enfocamos a leer en la matemática y la física vagando con ph que es un programa que está orientado a apoyar el turismo local y los días domingo estamos con entrevistas a emprendedores así que de mi parte volviendo les agradecer nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ah